Va sumando el Festival de Viña, lo relacionado con la orquesta, se revirtió a medida, va a estar la orquesta en vivo. Posteriormente se cae Maná por motivos de salud, según lo plantea la misma agrupación. Posteriormente acá se deja finalmente para ese día a artistas completamente juveniles. ¿Esto qué es lo que lleva? Aquí Daniel Alcaíno con su personaje Jerko Puchento, él tome la determinación de bajarse finalmente del escenario de La Quinta Vergara. Esa es una de las últimas polémicas y de la cual ahora vamos a profundizar un poco más, puesto que faltaba todavía determinar quién iba a reemplazar a Daniel Alcaíno. Lo estamos viendo, esta es la imagen acá que tenemos entonces de Diego Urrutia. Es él finalmente quien ha sido escogido por la organización para subirse al escenario de La Quinta Vergara, conocido principalmente en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Se transformó él en el nuevo nombre confirmado para el Festival de Viña del Mar. Para muchos puede resultar ser alguien desconocido, su rostro, su nombre, pero es bien popular en redes sociales y es ese tal vez el perfil también que se está buscando para esa jornada. El próximo lunes 20 de febrero donde se van a presentar Tini y Emilia, quienes convocan mayormente a adolescentes y por lo tanto puede funcionar la rutina de Diego Urrutia, un joven de 27 años de Temuco, quien se ha dedicado durante estos últimos años a esta faceta del stand-up comedy y con videos ahí que se han viralizado a través de las redes sociales. Vamos a escuchar un extracto, parte de su rutina. ¿Ustedes qué estudian? ¿En la universidad no? ¿En dónde? En una academia de teatro. Una academia de teatro. ¿Estudias? Teatro. Teatro. Sí sabía, pero actúe. ¿Y qué te dicen al respecto? A ver, llora. Bien, choros tú, amigo, ¿eh? A ver, llora. ¿Eso te dicen? A ver, llora. ¿Qué? Bueno, una de las particularidades de su humor, de su rutina, se caracteriza por el modo en que él utiliza historias cotidianas, bromea con eso, también con una mirada desde quien viene de regiones a Santiago, relacionada más con las redes sociales. Hay mucho humor en relación a aquello en su libreto. Él tiene una rutina más bien probada. Él principalmente se ha presentado en pubs. Ha tenido presentaciones un tanto más masivas en el Teatro San Ginés, pero hay que ver cómo funciona esto en una transmisión televisiva, en un festival de viña, pero al menos sí estaría dentro del perfil del público que va a estar presente aquella jornada del lunes 20. El festival, eso sí, arranca el domingo 19, con Karol G, donde además estará presente Pamela Leiva y Paloma Mami.